Aproximadamente el 95% de los positivos de coronavirus en el rebrote de la provincia nororiental de Yilin son asintomáticos o presentan síntomas leves. Las autoridades sanitarias de la provincia, que acumula 8.506 casos activos entre sus 26 millones de habitantes, aseguraron que el estado de la gran mayoría de los afectados que presentan síntomas leves o de gravedad media ha mejorado tras recibir tratamiento. Este miércoles, la provincia fronteriza con Corea del Norte y Rusia detectó 1.157 nuevos positivos. Desde este lunes, los habitantes de Yilin tienen prohibida la salida de la provincia. La estrategia china de cero COVID dinámico prevé el aislamiento de todos los infectados y sus contactos cercanos en hospitales e instalaciones destinadas a tal efecto, lo cual añade presión al sistema hospitalario de las zonas donde se registran rebrotes. Para lidiar con el aumento de casos y poder aislar a todos los contagiados, Yilin ha completado la construcción de ocho hospitales provisionales. Según las cuentas oficiales chinas, desde el inicio de la pandemia se infectaron 123.773 personas en el país, entre las que 104.287 han logrado sanar y 4.636 murieron.